Soy Simena Arciniegas, estudiante de décimo semestre de psicología. En este momento vengo a enseñarles unas pautas de cómo controlar las emociones. Apoyada en la terapia racional emotiva de Albert Ellis, psicólogo del siglo XX, donde dice que es importante identificar las emociones, las conductas, los sentimientos, para mirar nuestra racionalidad. Porque muchas veces nos cargamos de esas emociones como de duda, enojo, tristeza, que nos hacen daño a nuestro cuerpo. Y es mejor cambiarlas por emociones de paz, de tranquilidad, de mucho amor, que nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo y a tener una mejor forma de vivir. Ahora vamos a aprender cómo es la técnica de respiración. Ponte cómodo en un espacio que tú puedas manejar. Identifica la emoción y el por qué la quieres eliminar. Comunica esto, lo que estás sintiendo, dónde se ubica esa ansiedad. Lo importante es aprender a respirar. Por eso, relaja tu cuerpo. Cierra tus ojos. Que tu cuerpo esté en calma. Coloca en blanco tus pensamientos. Relaja tu estómago. Lleva tu mano derecha a tu estómago. Y la otra hacia tu pecho. Relájate. Llena de tranquilidad. En la que tu imaginación sea el mejor hilo conductor para minimizar el estrés. Respira hondo y profundo. Y bota lentamente sintiendo el recorrido que ese aire hace dentro de tu cuerpo. Así activas el sistema de respiración y tus energías. Donde tus emociones te dejen llevar por el hilo conductor. Lo importante es hacerlo una y otra vez. Agradecele a tu cuerpo, a tus neuronas, a tus hormonas, al dedo gordo del pie, a tus labios y a tu corazón. Dale gracias por estar vivo. Esto nos ayuda a cultivar la actitud. Hacer de tu vida un instante placentero. Debemos potenciar nuestras habilidades. Debemos buscar estrategias de ser proactivos. Aprender a manejar el conflicto. A escuchar y exponer desacuerdos. Por eso, si tú estás motivado, tienes una buena actitud. Tienes una buena presentación hacia ti mismo y hacia los demás. Una buena conducta. Sonríe siempre. Sé consciente de tus emociones, de tus sentimientos. Trata con amor y amabilidad a los demás. Apoya en el equipo de trabajo a tus compañeros. Ahora, vas a abrir tus ojos nuevamente, lentamente y sigue respirando. Mira quién está a tu alrededor. Y puedes sentir que tus hombros están relajados. Y que así, de esa manera, puedes llegar a abrazar a las personas que están a tu alrededor. Y tómate el tiempo para agradecer. Todo el tiempo agradece por estar vivo.